Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Ya hemos anunciado hoy que John Iñárritu nos acompaña. Él es diputado de Euskal Herriabildu. John Iñárritu, ¿qué tal? Egunón, ¿cuánto tiempo? Pues un montón. Así cara a cara hace muchísimo tiempo que no estamos, es verdad. Porque en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de hacer las entrevistas telefónicamente, está claro. Pero bueno, hoy, como además yo creo que es un día relevante, primero es un día relevante porque, claro, venimos de una sesión, esas sesiones ómnibus que suele plantear el Congreso de los Diputados, bueno, que suele plantear el Gobierno. ¿Viene con decepción, precisamente, de allí, de la jornada de ayer? Bueno, yo creo que esta legislatura se caracteriza por ser bastante volátil y no saber hasta el último momento qué va a ocurrir. Algo que yo creo también que el Partido Socialista y el Gobierno, en este caso, deberían de haber aprendido, teniendo en cuenta que la primera sesión de la legislatura empezó mal, no sé si lo recordáis, con unos reales decretos que cayeron por no tener el voto de Junts. Y ayer ocurrió lo mismo, exactamente lo mismo. Dos medidas importantes, como son el techo de gasto y otra relativa a la reforma de la ley de extranjería, pues cayeron porque Junts se sumó al voto con la derecha y extrema derecha española. Y el PSOE, yo creo, que tenía que haber atado esos votos antes. No se pueden llevar iniciativas, teniendo tan ajustada la aritmética parlamentaria, que no vayan a salir, porque todo lo que nos salga supone un triunfo para la oposición, en este caso, para la derecha y la extrema derecha. Y es una frustración también, evidentemente. Sí, y yo creo que es un mensaje confuso que debilita, en cierta manera, la capacidad del gobierno. Ya dijo, los números son muy justos en esta legislatura. Es prácticamente un milagro, ¿no? Hace un año teníamos las elecciones generales. Se constituyó una mayoría alternativa que evitaba que lo que había sido la primera fuerza, el Partido Popular, gobernase con el apoyo, sin duda alguna, de Vox. Pero se sabía ya que cada iniciativa, cada medida, cada ley, tenía que tener el apoyo de todas las formaciones. Y está ocurriendo que se llevan iniciativas al Pleno que no cuentan de antemano con el apoyo. Y yo creo que esas dos medidas que cayeron ayer eran importantes. Una de ellas por la crisis migratoria que se está produciendo, especialmente en las Islas Canarias, donde hay 6.000 menores, las instituciones están desbordadas y no saben cómo hacer frente a ese fenómeno. Y, por otro lado, el techo de gasto, ¿no? Relativo también, como la primera medida para que se aprueben unos presupuestos. Esta medida de no aprobarse, el techo de gasto, sí la veo más relacionado con lo que es la coyuntura catalana. Como sabéis, hoy hay una reunión del presidente Sánchez con el presidente Per Aragonés. Y se supone que Junts ha querido ser partícipe de forma indirecta en la fiesta y mostrar su enfado. Junts, como apuntaba ayer Gabriel Rufián, ¿puede haber llegado a un acuerdo o podría haber llegado o puede llegar a un acuerdo con el Partido Popular y acabar con una moción de censura a Sánchez? Dependiendo de lo que ocurra en Cataluña, claro. Creo que no. Creo que la tesitura en este momento no es esa. Creo que en este momento la tesitura es que ha habido unas elecciones que, de alguna manera, Junts está intentando que se repitan las elecciones y todas aquellas medidas que sean tendentes a que se pueda conformar un gobierno en Cataluña, en este caso de la mano del PSC, con un apoyo indirecto de Esquerra Republicana de Cataluña, que es a lo que parece que va dirigido todo, pues no es del gusto de Junts per Cataluña. Y si se produjera ese gobierno, se constituyera ese gobierno, además ya sabéis que las fechas están muy ajustadas, tienen que ser este verano, y si se constituyera el gobierno del presidente ya, pues supongo que la manera de mostrar su rechazo de Junts será castigar a Sánchez en Madrid. Eso es lo que estamos viendo poco a poco. Yo creo que la fecha clave van a ser los presupuestos. Si este otoño se aprueban unos presupuestos para el 2025, creo que la legislatura gozará de salud. Porque es cierto que se están evitando que haya un calendario legislativo importante, pero si tú tienes la capacidad de aprobar unos presupuestos y de aprobar partidas a nivel social importante, tú puedes hacer mucha política ahí, poniendo las partidas donde hacen falta. Ahora bien, si este gobierno no tuviera la capacidad de aprobar unos presupuestos para el próximo año y tuviera otra vez que prorrogarlos, pues yo creo que se podría convertir un poco en un gobierno zombie, ¿no? Que tú sigues en las instituciones, pero no tienes ni capacidad normativa ni capacidad presupuestaria, por lo cual te quedarías un poco atado de pies y manos. Bueno, no voy a decir que no sean relevantes otras cuestiones, pero a mí hay una que me parecía ayer especialmente relevante, no sé si coincide conmigo, que era la reforma planteada sobre la ley de extranjería. Era muy difícil llegar a un acuerdo general con todos los partidos, porque Junts ya había dicho que es que no quiere ningún menor más en Cataluña, con lo cual negociar a partir de ese presupuesto ya era muy complicado, ¿no? Pero, ¿no le parece que no es de justicia el que se antepongan intereses partidistas, bien sean de Junts, del Partido Popular o de quien fuere, cuando estamos hablando de un problema humanitario, que estamos hablando de menores? Es decir, que hay una ley que obliga además a una atención respetuosa con esos menores, teniendo en cuenta que están ahora mismo hacinados en una comunidad que está prácticamente colapsada. Así es, Coldo. Hay que tener en cuenta que las migraciones son un fenómeno poliédrico, que tienen diferentes factores, pero son principalmente un factor humanitario. Y si nos referimos precisamente a menores, son las personas más vulnerables con las cuales hay que aplicar medidas más humanitarias que, como bien señalabas, no solamente la legislación interna, también los tratados internacionales de los que España es parte obligan a esa protección superior del menor. En este caso, vemos cómo la llegada de migrantes no cesa, especialmente a Canarias, que es la ruta más peligrosa de las migraciones. Las instituciones canarias están desbordadas, no pueden atender como se debe a esos menores y han pedido que por responsabilidad, pero también por solidaridad, el resto de instituciones, en este caso de instituciones de las comunidades autónomas, también acojan a menores. ¿Qué ocurre? En la Unión Europea ya existe un mecanismo de redistribución, por cierto, aprobado por el Partido Popular en Europa, que en base a eso, en base a la solidaridad y responsabilidad de las instituciones, estima que debe haber un reparto equitativo y con criterios objetivos de todas esas personas migrantes. En este caso, el Partido Popular se ha negado, supongo que por desgastar al Gobierno, pero lo inaudito y además lo incomprensible es que las comunidades autónomas a las que están llegando, especialmente esas personas migrantes, esos menores, son comunidades en las cuales el Partido Popular gobierna o co-gobierna. En el caso de Canarias, gobierna el Partido Popular con Coalición Canaria. En el caso de Ceuta y Melilla, gobierna el Partido Popular. El caso de Andalucía, gobierna el Partido Popular y presuponemos que por intentar desgastar al Gobierno, en contra, ya digo, el criterio que ellos mismos han aprobado en el Parlamento Europeo, y en contra de lo que sería el beneficio también, no solamente ya por una cuestión de solidaridad con esos menores y de responsabilidad de cumplimiento de la legislación interna y externa, sino también por su propio interés, ¿no?, de dar un servicio óptimo porque tienen sus comunidades desbordadas. Pues han preferido ese sinsentido de intentar castigar a Sánchez con lo que se están haciendo, es meterse un tiro en el pie y ya digo, vemos que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Bueno, ayer usted era muy crítico también en la tribuna, lógicamente sobre todo con los posicionamientos del Partido Popular, sobre todo con algunas de las propuestas, ¿no?, porque es cierto que el Gobierno había hablado de que iba a dotar de más financiación a todo esto, iba a poner más dinero, hablaba también, entre otras cuestiones, de aceptar algunas de las propuestas, como esa conferencia de presidentes, que no sé si a lugar o no a lugar, pero bueno, luego sí que hablaba de otro asunto que a mí me llama mucho la atención, eso de aceptar reforzar las fronteras, pero ¿cómo se refuerzan las fronteras contra la inmigración? No, es, como decía, las migraciones que son un fenómeno poliédrico, pero es imposible, es imposible poner puertas al campo cuando tienes a personas que huyen, que huyen de guerras, de sequías, de la persecución y que se juegan la vida, ya decía, la Ruta Canaria es una de las más peligrosas del mundo, miles de personas fallecen cada año intentando llegar a las Islas Canarias y ya digo, siendo un fenómeno que tiene diferentes vertientes, todas aquellas políticas que llevan a la securización hasta ahora no han llevado a nada, no han llevado a nada positivo. Y curiosamente, y como decía, el Partido Popular cuando se ha quitado el lastre de la extrema derecha en diferentes comunidades autónomas en las que cogobernaban, precisamente ha empezado a copiar los mismos discursos que hace Vox. Supongo que por una razón electoralista. Y yo ayer contaba una anécdota, hace tres semanas visitábamos la isla de Alborán, donde hay un retén de 11 militares y esa misma semana el PP pedía enviar a la Armada para bloquear el mar para que no llegaran cayucos. Y los militares que estaban en la isla de Alborán, a la Comisión de Defensa, nos decían, estos meses han llegado 500 personas y nosotros no estamos en capacidad de atenderlo, que es una cuestión humanitaria y por eso nos pedían ayuda, nos pedían que el gobierno estableciera mecanismos humanitarios. El PP es consciente de que enviando militares, enviando policías, no consigue frenar ese fenómeno. Lo que tiene que hacer es políticas en origen, políticas que son reforzando la cooperación internacional, haciendo una política exterior diferente. Y ya cuando hay personas que se están jugando la vida en el mar, pues intentar ayudarles, ¿no? Por una cuestión, ya digo, humanitaria, pero también de cumplimiento de los tratados. Y estamos viendo cómo peligrosamente se deslizan algunos mensajes, ¿no? Intentando unir asuntos de seguridad, con migraciones, bulos. Y esta misma semana Amnistía Internacional, a colación del intento de reforma de la ley de extranjería, hacía un magnífico trabajo que era desmontar los cuatro bulos principales unidos a los menores no acompañados, ¿no? Con datos, ¿no? No con bulos, no con creencias que se extienden por las redes sociales o por comentarios, no, no, con datos. Y el Partido Popular, ya digo, pues peligrosamente se desliza a lo que son mensajes de la extrema derecha. Bueno, en la convención el otro día del Partido Popular, Núñez Feijó, la verdad es que dejó caer algunos comentarios pues bastante preocupantes, ¿no? Cuando decía que bien, que por seguridad habría que atender a esos menores, pero que también hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles para que puedan pasear tranquilos por las calles. Hombre, mezclar migración con inseguridad social y, no sé, esto es un mensaje muy peligroso que solamente se lo habíamos escuchado a Bascal, Buxedo o algún así, ¿no? Así es, es copiar los mensajes de la extrema derecha basada en bulos que se extienden muy rápido por las redes sociales y por, ¿no? Por estas metodologías que no responde a datos certeros porque yo ayer le decía al señor Feijó esa información que ha dado usted, además de xenófoba, de peligrosa es que es falsa. Y como bien señalaba la Amnistía Internacional no existen a día de hoy estadísticas sobre niveles de delincuencia de los menores no acompañados. No existen, no. Existen sobre violencia juvenil y los datos hay que decir que son preocupantes pero no de menores no acompañados no de menores de origen extranjero sino también de menores nacidos y crecidos en nuestra sociedad. Quiero decir que a nivel europeo y a nivel occidental la violencia juvenil está en aumento porque es un fenómeno que habrá que abordar desde criterios sociológicos, educativos porque es un reflejo de la sociedad que tenemos. Pero el intentar vincular hoy en día menores no acompañados con delincuencia es un bulo, no hay datos. Se lo ha inventado el señor Feijó y muchas veces responde a esa información basado en alguien ha dicho, alguien he oído y con vídeos y con comentarios en redes sociales. Bueno, pues lo que pasa es que esas cosas llegan a un tribunal y luego un juez las acepta. Aquí podríamos desclarnos con otro asunto. Bueno, la justicia tampoco pasa por su mejor momento. Bueno, claro, porque hay buenas veces ¿Por qué Loufer existe? Obviamente, yo creo que lo estamos viendo. Lo han sufrido además en Euskal Herria. Yo creo que día a día en Euskal Herria, en Cataluña hay numerosos ejemplos de lo que es la politización y de la infiltración de la extrema derecha en la justicia y ahora que el Partido Socialista y el propio presidente Sánchez lo están sufriendo en sus carnes pues parece que hayan descubierto algo pero yo creo que es una evidencia y por eso también nosotros ahí éramos muy críticos y de hecho no participamos en la elección de la votación de bucales del Consejo General del Poder Judicial porque creemos que no solventa el problema de fondo al igual que las medidas anunciadas por el señor Sánchez de regeneración democrática que no son más que una pincelada cuando no van al fondo del asunto para acabar con lo que es la politización y la infiltración de la extrema derecha en los tribunales por no hablar también de otras instituciones ¿Cree que al gobierno le han temblado las piernas a la hora porque tenía otra alternativa? y era cambiar el sistema de elección del propio Consejo General del Poder Judicial Sí, así es nosotros siempre no hemos participado en la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial lo vemos algo ajeno en este caso es que tampoco se nos ha consultado ni a nosotros ni a otras formaciones que son parte del llamado bloque de investidura pero nosotros en todo momento ante el problema y el bloqueo que existía en el Consejo ofrecimos nuestros votos al gobierno para decir mira, si hace falta cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para cesar aquellas vocales que tengan el mandato caducado llevan 5 años ya de ocupas y sacarlos del Consejo para que se tenga que renovar nuestros votos están ahí estábamos dispuestos a negociar con el Partido Socialista de igual forma si hubieran sido necesarios nuestros votos para modificar las mayorías en la ley estábamos dispuestos ahora bien el Partido Socialista pues ha decidido con el Partido Popular hacer el acuerdo de Fray Palomo yo me lo hizo, yo me lo como no ha contado con ninguna otra fuerza política pues haya ellos, nosotros y otras fuerzas no participamos tanto Esquerra Republicana como el PNV salimos de la votación Voy a volver un poquito al principio de la conversación cuando hacía referencia a usted a que bueno estamos hablando de un gobierno que ahora mismo puede ser débil o puede acabar siendo un gobierno zombie ¿estamos abocados a las elecciones anticipadas? yo espero que no yo espero que no porque habiendo conseguido hace un año con todo el esfuerzo con todo el trabajo conformar una mayoría alternativa para aprobar medidas de aspecto social para aprobar medidas que vayan a la democratización del Estado lo que le pedimos al Partido Socialista especialmente también está sumada en el gobierno pero creemos que que el partido fuerte y quien toma las decisiones es el Partido Socialista que sea valiente y que apueste por aprobar medidas de carácter más social esto es medidas de izquierdas ayer se lo decíamos también un gobierno de izquierdas o progresista no puede no puede aprobar políticas de derechas hablamos del Consejo General del Poder Judicial y de no aprobar ni reformar la ley Mordaza la ley de secretos oficiales no aprobar medidas contra el lawfare esto es tiene que ir mucho más allá ser valiente porque tiene los votos ahora bien se los tiene que trabajar lo decíamos antes cada voto es complicado y teniendo formaciones que además unen esto a la situación como decíamos en Cataluña pues es más complicado pero tiene que hacer un esfuerzo porque si vamos a elecciones será un fracaso no solamente para el gobierno yo creo que para todas las formaciones que apostamos por conformar una mayoría diferente una mayoría progresista una mayoría plurinacional dispuesta a trabajar nuestros votos siempre que vayan en esa vía están ahí por eso les pedimos valentía y también inteligencia a la hora de gestionar las políticas en las instituciones es cierto que ese pacto de regeneración democrática bueno recibe avales pero no cree que es una especie de voy a utilizar esa palabra de broma el que por ejemplo en lo que se denomina la derogación de la ley Mordaza estemos hablando de una parte mínima de esa ley de la modificación de una parte mínima de la ley bueno yo creo que eso fue un error de sumar porque de hecho ese artículo el tanto de 6.2 es que ya estaba pactado de la legislatura anterior yo creo que fue un error de la vicepresidenta que no supieron recular no supieron corregirlo y luego por anunciar algo pues anunciaron ese ese artículo es un sinsentido que teniendo los votos necesarios siga habiendo un bloqueo para derogar esa ley represiva de carácter administrativo y como ella otros artículos del código penal pero también la ley de secretos oficiales no olvidamos el caso Pegasus una ley nueva sobre el CNI como se comprometió el presidente Sánchez todos estos anuncios que vino haciendo y poco a poco han quedado olvidados si él presentó un super plan después de haberse tomado varios días de asueto para reflexionar sobre cuál era la situación y hombre está muy bien intentar acabar con las fake news yo creo que es algo muy ambicioso algo muy complicado también en un mundo tan globalizado donde la información nos llega por tantas vías y tan rápido y es difícil en muchas ocasiones verificar esas noticias pero hombre ese es el problema de fondo sobre regeneración democrática no es ya digo el offer en el poder judicial no es la infiltración de la extrema derecha en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o en otras instituciones del estado no se puede ir más allá en ámbitos de transparencia no se puede ir más allá en derogar leyes aprobadas por el partido popular más duro de Rajoy hombre yo creo que si hay voluntad los votos están pero muchas veces hay que preguntarse ¿no? si hay voluntad o porque tiene el partido socialista ese miedo ¿no? a abordar reformas que de hecho ha venido anunciando y que se las anunció en su día como medidas que iban a tomar nosotros estamos esperando y creemos que la sociedad premiará si se va en esa vía una vez que se ha conformado esa mayoría en esta legislatura si no habremos ya digo fracasado todos por eso es importante avanzar veremos la sociedad que premia porque últimamente la sociedad vota no voy a decir que mal pero vota extraño muchas veces bueno yo creo que en Euskalarría se vota bien es distinto aquí sí que es verdad que tenemos una especie de burbuja hasta burbuja política en la cuenta de las relaciones ¿no? sí sí en cuanto a relaciones incluso de partidos tenemos una especie de burbuja a ver muchas veces en fan en Madrid pero nosotros siempre decimos nosotros no somos la sociedad vasca no son los vascos o los vascas no somos mejores ni perores no somos diferentes tenemos una sociedad diferente que percibe las cosas de manera diferente y vota diferente y es así no es ni peor ni mejor bueno pues ahora Pedro Sánchez va a estar por cierto con el Endacari el próximo viernes sí sí ya he visto que va a visitar el Endacari pues bueno está bien a ver qué acuerdan y de qué hablan lo seguiremos con interés supongo que de completar el estatuto que eso es lo que tenía previsto bueno pues 45 años tarde está bien que se ponga sobre la mesa el asunto territorial pero yo creo que habría que ir mucho más allá de esa realidad de completar un estatuto ya caduco y invadido en muchas de sus cuestiones por la centralidad invasiva del Estado John Inyarritu diputado de Euskal Herriabildu en el Congreso gracias por compartir este rato con nosotros John es que ricasco hasta cuando queráis